Les cuento que no podía subir historias en Instagram de video, solo fotos, no sabía por qué, desde ayer estaba súper desesperada, tenía que subir dos publicidades y ay dios mío, bendito, por qué me pasa todo mío, ya, pero hice de todo, eliminé muchas cosas, eliminé aplicaciones, pensé que era el espacio, actualicé el software del celular, porque no lo había actualizado, yo dije de pronto será por eso, pero no, no era eso, no sé qué pasó. Yo cerré la sesión en este celular, la abrí en otro celular, en el otro celular se demoró un montón, pasí la historia, pero subió, el internet no era porque me colgué muchos wifi, yo tengo internet también en mi celular y en la casa, y no era esa monda, yo no sé qué pasó, pero me estaba desesperando, me estaba estresando, ya estaba amargada, no muda, pero ya todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué hacen en esa tarde? Miren, me pinto el caballito, ¿cómo me quedo? Soy mi frentona, marica, como cuatro, cinco dedos de frente, no muda. Vea, les voy a contar una historia de cuando yo era pequeña, mi mamá trabajaba en una casa de familia, mi mamá siempre cuando yo era bebé, chiquita, ella trabajaba en casas de familia, y nosotros por ahí, cuando eso no había casi peligro de nada, nosotros nos lo pasábamos por ahí jugando para arriba y para abajo en el andy, y en el andy para arriba y para abajo, buscando chatarra, buscando, buscábamos la chatarra, la llevábamos a la chatarrería, y yo prefería juguetes dañados que el señor de la chatarrería me lo cambiara por juguetes dañados, no por monedas ni nada de eso. Yo iba contenta, yo me iba contenta con los juguetes dañados que me daba el señor de la chatarrería, más en eso. Mi hermano sí pedía plata para comprar helados, me acuerdo yo. Bueno, y en las navidades a mi mamá le regalaban ropa, y mi mamá nos daba esa ropa para nosotros estrenarnos las del 24, el 31, y me acuerdo que una de esas ropas era un camibus de un colegio, una suadera, y yo me la puse. En mi inocencia no sabía que eso era para estudiar ni nada de eso, y yo contenta con mi ropita de colegio de otros niños. Y uno esperaba que llegaran, a veces pasaban carros, y la gente armada del alboroto como que en ese carro llevan zapatos, juguetes, van a repartir, y uno era detrás de esos carros corriendo hasta que paraban en invasiones. Yo siempre vivía en invasiones cuando pequeña, y córrele, y uno era tan feliz cuando le regalaban un par de zapatos, una chola, una camisa, una muñeca, bueno, lo que fuera. Uno era muy feliz, marita. O sea, yo el año pasado fui a repartir juguetes acá en mi barrio, por allá arriba en el cerro, y llevé juguetes bien, normalitos. Y los niños son tan malagradecidos, decían, ¡ay no, yo no quiero esto, yo quiero esto! O sea, ellos querían escoger los juguetes, y yo era tan feliz cuando me daban cualquier cosa. Los niños de ahora son muy diferentes, lástima. Pero yo fui muy feliz en mi infancia, y ahorita yo me acuerdo y digo, ¡pucha, pasé demasiadas necesidades! Y yo era tan feliz, o sea, uno de un niño no pasaba necesidades, pero uno no se estresaba ni se lamentaba por eso. Mi mamá me dejaba jugar todos los días en la calle. Yo me lo pasaba todo el día en la calle, toda la noche jugaba, también hasta las 10 de la noche me dejaba jugar. Mi mamá no me regañaba, eso sí, no entraba a tomar agua porque si no, no me dejaban salir. O me llamaban a comer, ¡eh a comer! Y no, yo no entraba porque yo decía, ¡no, ahorita no me dejan salir! Y me estresaba cuando me daba gripa porque yo sufría mucho de los pulmones. Yo nací de 7 meses y siempre fui delicada de los pulmones. Ahorita ya grande, no sé, me pasó la vuelta, me dio mal. Y cuando me daba gripa no me dejaban salir, fue puerca, que el sereno, que no sé qué. Y yo me obstinaba el encierro, no me gusta, no me gusta el encierro. Vea, le iba a comentar por qué tendré los ojos tan amarillos, ¿sí o qué? Amarillos, feos, miren. ¿Qué pasó vecina? Van de hacer un blanqueamiento de los ojos porque lo tengo amarillo, oiga. Yo casi no es de contar mis cosas personales acá en Instagram. No sé, no lo hable con nadie cuando tengo problemas, cuando me pasa algo, no sé, triste, no. Yo me relajo y espero que la marea baje, que todo se calme porque es que los problemas no son para toda la vida. Dios aprieta, pero es una horca. Y pues yo no soy de contar mis problemas. No, acostumbró tampoco. Hay muchas historias, hablan de mí, de mis cosas, porque no sé, pues no estoy acostumbrada a eso como lo hacen los otros creadores de contenido. Pero se siente como chido, porque uno no sabe que lo están escuchando. Ay, voy a hacer una seguida. Otra cosa que me acuerdo bastante, mi mamá vendía jugo de naranja por allá en Seipaón, ¿no? En los semáforos. Y yo no sé si era que yo no estudiaba o todavía estaba muy pequeña, que ella me tenía que llevar a trabajar con ella. O era en los tiempos libres, no sé, pero yo me acuerdo como la pasaba siempre con ella allá. Y yo me inventé a vender cococetes porque yo decía, yo vengo y no hago nada, yo voy a vender cococetes en los semáforos. Y me apuse a vender cococetes en los semáforos. Y me agarró el bienestar de mi vida. Me llevaron para un programa que se llamaba Jutsu, Jutsu, Juventud para la Superación, de no sé qué onda. Me encantó ese programa, ya me daban ropa, me daban los uniformes del colegio, me daban el almuerzo, me daban para los pasajes, para uno ir todas las tardes allá, recreacionarse, había teatro, danza, fútbol. Bueno, había muchas cosas por uno, distraerse allá, me encantaba demasiado eso. A raíz de eso caí por allá en ese y en esa familia, pero bonito. También trabajé en almacenes de ropa. Uy, me parece súper estresante trabajar en temporada en almacenes de ropa y calzado. Uno es demasiado esprimidor, se cansa uno demasiado desde la mañana hasta la noche, no todo el día. Le dan solo tres minutos para almorzar y esos cojo para acá y cojo para allá, lo que caigan a uno. La otra le dice, mejor dicho, es súper feo. Mi respeto es para los que trabajan en almacenes así en temporada. No. También trabajé en una empresa, en una empacadora de aceites, que era trabajo para hombres y yo necesitaba la plata y yo me metí a trabajar de loca y era duro también. Fue uno de los trabajos que no, pues gracias a Dios, porque sí, duré como cuatro meses, aguanté solamente cuatro meses, pero era muy duro. Fue uno de los trabajos que no, me sentía muy obligada a hacerlo. No, tan feo trabajar así. Trabajos en los que yo he trabajado, que me acuerde, vendiendo minutos, pipas, gaseosas, cigarrillos, bueno. También trabajé vendiendo llantas de segunda para carros, trabajé asesora en claro, repartiendo volantes. En Yamaha también repartiendo volantes. Trabajé en restaurantes, llevando almuerzos para los locales del centro y eso. Me parecía difícil porque pesaban esos tres almuerzos y para mí me pesaban muchísimo. Una vez casi me atropellé un carro, pero yo lo hacía por esos 15 mil pesitos que me pagaban diarios. Entonces me gastaba dos mil en pasaje y solo me quedaban trece mil, me quedaban trece mil. Y esto, a ver en qué más que me acuerde, que haya trabajado bueno en Terpel, vendiendo aditivos para los carros. Y esto, a ver en qué más que me acuerde, vendiendo aditivos para los carros.